Hola y bienvenidos al baúl de Ron. Las sirenas son ninfas, deidades femeninas de rango menor que suelen vincularse a un sitio natural específico. En el caso de las sirenas, la mitología cuenta que se encuentran en el océano y seducen a los navegantes gracias a su canto. La voz de la sirena, de hecho, tiene la capacidad de hechizar a los hombres. Sus características físicas es que la parte superior de su cuerpo es una hermosa mujer de piel como de seda, y tono bronceado y de cabellos verdosos o azulados, similar a las algas. Su parte inferior es la de un pez con cola y escamas verdes plateadas. Sus formas son parecidas a la de los seres humanos, con mismo peso y altura. Llegan a tener una vida no mayor a los 150 años, aunque esto no está confirmado por los expertos. También se dice que tienen vida eterna, ya que nunca se ha encontrado ningún cuerpo o esqueleto en forma de sirena real, aunque al final del vídeo podrás encontrar un supuesto vídeo de un esqueleto de sirena. Las sirenas son seres vivos mitológicos, para algunas personas sí existen, mientras que para otras solamente existen en las historias y cuentos inventados. Entonces, ¿tú de qué eres? ¿De los que creen las sirenas o de los que piensan que son sólo fantasías? Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el baúl de ron. ¿Tú? ¿Dónde se shake? ¿Dónde? ¿Dónde School? De Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video